Bienvenidos un día más a Padres en Apuros, un programa para todos los padres, los cuidadores, y todas las personas que amamos los niños, un programa para compartir experiencias llenas de amor, experiencias llenas de alegría y también de tristezas, Juan. Así es, Luis, esta semana estamos un poquito, un poquito como, por así decirlo, traje, pero esa no es la palabra, siempre hay una señal, una luz, algo de esperanza en el camino cuando se trata de nuestros hijos, y hoy trataremos un tema en el que uno no está preparado, uno nunca dice, me voy a casar para separar, ay, sí, qué rico, separemos, o sea, yo creo que eso no es algo que uno como esposo, como persona, como individuo que quiso formar familia, sea un punto que uno consideró, bueno, me voy a separar a los 10 años, ¿cierto? Pero hay situaciones que llegan, una situación muy difícil, en la que también uno como hijo también tiene mucho que ver, sobre todo porque somos los afectados también de estas decisiones. Así es, Juanpa, y por eso queremos invitar a todos los que nos acompañan hoy para que se comuniquen con nosotros y cuando tengamos el experto acá les podamos hacer preguntas y que nos ayuden en este proceso, ¿cierto, Juanpa? Así es. Entonces, que nos marquen al 268-6030 o que nos escriban a padresenapuros arroba telemedellin.tv. Estaremos prestos a responder algunas de sus inquietudes, sus dudas, pues, Luis y yo, de presentadores, pues, somos mejor padres y de expertos somos también mejor padres, así que estaremos compartiendo nuestras experiencias. Y, Luis, pues, vamos a arrancar con un video que nos pone a reflexionar mucho, un video que nos pone a pensar demasiado, en lo que es el divorcio, la separación para nuestros hijos. Y aquí veremos una carta que un chico realiza y, pues, yo solté la lágrima. Tú, Luis, cuando lo viste, ¿cuál fue tu reacción? Mueve fuerte, ¿cierto? Ver cómo realmente los niños pueden ver desde el otro lado esa separación de papá y mamá. Así es. Así que vamos a ver este video, carta de un hijo a sus padres divorciados. Un tema realmente difícil, pero para eso tenemos a nuestra experta hoy, para que ayude a todos sus padres que de pronto estén pasando por esta situación. Tenemos a Elizabeth Guerra Gómez, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura y especialista en terapia de pareja y terapia sexual del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona. Buena bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes. Feliz de estar aquí, aquí aguantando la lágrima, pues, porque el video no ayuda, no ayuda. Un tema fuerte. Es que niños y música triste. O sea, eso es una apuñalada al corazón, por Dios. Total, total, total. Yo quisiera comenzar, Elisa, con algo que alguien dirá, pues, como, ay, es que es como tan obvio. Pero a mí me resulta difícil comprender dos personas que se pueden hacer un juramento, rendir votos y demás. ¿Cómo pueden llegar a divorciarse? ¿Por qué ocurren los divorcios, las separaciones? Pues, Juan, más que obvia, tu pregunta es esencial porque saber esto y, de hecho, abriéndonos camino a nuestro gran objetivo de estar aquí, que es cómo ayudar a nuestros niños a que esta realidad no sea tan difícil para ellos, partir de esto es partir de la base de lo que necesitamos explicarles. Es poder compartir con nuestros hijos que el amor viene en múltiples presentaciones, que existe un amor conyugal, que existe un amor parental, que existe un amor entre hermanos y que estos tipos de amor pueden llegar a ser independientes los unos de los otros. Lo que se está terminando aquí es el amor conyugal. En últimas, y aquí para mí es inevitable hacer esta acotación, necesitamos partir del hecho de que el amor es una decisión. Yo decido amar al otro y decido construir junto con el otro. No es una emoción. No es una emoción. Sentir el mariposario estomacal. Es una decisión. Pero, así como amar es una decisión, no amar también lo es. Y hay momentos en los que lo más sano para la pareja e incluso para la familia es no amar. Es decir, vamos a mudar nuestra relación a una relación que se circunscriba a lo parental. Y esto es muy importante poder explicárselo a los niños, que ya pues hablaremos de esto más adelante. Pero es la base, es la base, Juan. Es entender que hay momentos en la relación de pareja donde es necesario decir no más. Ojalá luchemos antes de él. Agotemos todo lo que esté en nuestras manos antes de él. Pero efectivamente hay relaciones donde continuar juntos nos va a llevar a hacernos más daño. ¿Es lo mismo la separación al divorcio? No, no es lo mismo. Cuando hablamos de separación, estamos hablando bien sea de que en este caso pues las partes, los cónyuges deciden estar en una situación de distancia. Puede ser una separación incluso de cuerpos. Hay parejas separadas que incluso conviven bajo el mismo techo. Pero ya el divorcio es la legalización de esa decisión que se toma en su momento. Y esto también es muy importante ahorita que hablemos de cómo manejarlo con los niños. Porque algunas parejas se precipitan en oportunidades a compartir esta información con los chicos. Después dan vuelta atrás o van, vuelven. Y es muy importante que a la hora de compartirlo con los niños podamos tener una certeza frente a este tema. ¿Se puede llegar a una situación en donde antes de llegar al final, final no va más? ¿Alguno de los dos cónyuges diga, bueno, sí se puede, yo puedo perdonar esto y continuar? O sea, ¿hay oportunidades de esos comienzos? Muchísimas, muchísimas. Incluso, Juan, hay parejas que finalmente llegan incluso a separarse, incluso a tramitar su divorcio y posteriormente se reconcilian y deciden reanudar su relación y generar una diferencia a partir de ahí. Por eso es que es tan importante para mí que cuando esta decisión se tome sea con un acompañamiento. Porque el sentimiento nos puede engañar en oportunidades, cuando nos hacemos daño, cuando lamentablemente quizá hay mentira, cuando quizá hay engaño, situaciones que nos llevan a decir no más, estamos en muchas oportunidades tomando la decisión desde la emoción. Las peores decisiones son las que se toman en emociones. Exacto. Tenemos llamada, nos alegra que en Padres en Apuro nuestros televidentes se comuniquen con nosotros para así compartir experiencias y también resolver dudas. Tenemos la llamada de Germán. Germán, ¿qué tal Germán? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Excelente Germán, aquí nosotros aprendiendo y qué rico que estés compartiendo con nosotros. Germán, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada o quieres algún aporte? Sí, claro, como un aporte, más que todo sobre el tema de la separación. No solamente la separación sea de que parta la mujer o parta el hombre, no, desde el sitio de donde conviven, sino que siempre va a haber una separación en la que, por ejemplo, en el caso mío, he vivido. Pero estando con ella dentro de mi habitación, dentro de mi casa y al torno de los hijos, ella está ahí. Pero tenemos una separación de cuerpos, solamente estamos en función de la parte económica y venir, ¿cierto? Una cosa que no solamente los hijos se criaron viendo la separación dentro del mismo hogar. Eso es lo que yo quiero aportar, que muchos hogares viven la separación dentro del mismo hogar, en muchas situaciones en las que se ve el desapego de la madre y el padre. Y los hijos no entienden por qué es mi mamá, por qué no es cariñoso con mi papá, ni mi papá, ni mi papá con mi mamá. Ese es el aporte que hay para estos momentos. Muy bien, Germán, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Y, Elizabeth, ¿cómo hace uno en el caso de Germán, donde ya hay una convivencia, pero solo como para entenderme con el otro, solo el saludito y lo económico, y ya? Y, de hecho, esa decisión la toman muchas parejas precisamente por ese factor económico, porque dicen, no tenemos cómo sustentar dos casas, ¿cierto? Entonces, es muy importante el aporte de Germán, porque la claridad que se requiere delante de los hijos en un caso como este es fundamental. ¿Por qué? Porque algunas parejas fingen que todo está bien, me quedo en esta relación, aun cuando es disfuncional, aun cuando hemos decidido no amar, aun cuando tenemos problemas incluso importantes, pero para no hacerle daño a nuestros hijos. Y si esto no se maneja de una forma sana, el daño que se puede hacer es aún mayor, porque están creciendo a partir de una figura donde hay una pareja que no funciona como una pareja. Y lo que esto puede impactar en ellos es importante y es muy significativo. Entonces, específicamente en el caso de Germán, es hacer énfasis en esto, la claridad que se debe de tener con ellos. Y si la decisión ya está tomada, definitivamente aquí no hay nada a nivel relacional, pero seguimos en una convivencia por la conveniencia económica que eso nos genera, pues eso hay que explicárselo a los hijos. No es lo más sano psicológicamente hablando. Y ahorita que llegue nuestra profesional en derecho nos dará luces, pero psicológicamente hablando... Bueno, Juan, esto está muy interesante. Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos. Estás viendo Padres en Apuros. Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Graham Greene. Frases que nos inspiran, frases que nos motivan a ser mejores padres, mejores seres humanos. Continuamos en Padres en Apuros tratando el tema sobre la separación, el divorcio. Quisiéramos preguntarle a nuestra invitada, ¿cómo hacer entonces que nuestros hijos sean los menos afectados? Es difícil porque tenemos que partir de una base y es que una ruptura siempre va a generar un impacto. O sea, esto tenemos que aterrizarlo. Incluso por más disfuncional que sea el matrimonio, que sea la relación, para ellos va a tener un impacto. ¿Cómo va a ser ese impacto? Depende de nosotros, de la forma en la que podamos acompañarlos y de la forma en la que podamos entregarles esta información y comportarnos después que sea lo más saludable para nuestros chicos. Entonces, partamos de que no es lo mismo una separación, un divorcio, cuando los niños están pequeños, cuando son infantes, cuando son niños, cuando son adolescentes, cuando son mayores. Entonces, como una primera claridad que sería interesante para... Exactamente, es diferenciar. De acuerdo a las edades. Y la forma en la que lo voy a hablar y lo voy a socializar con ellos va a ser diferente de acuerdo al momento evolutivo que estén atravesando. De forma súper desmenuzada, porque sé que el tiempo, el aire es muy corto. Necesitamos tener claridad de por qué nos estamos separando, porque esa claridad será lo que posteriormente le vamos a transmitir a nuestros hijos. Y aquí hay un ejercicio de madurez emocional indispensable. Usualmente, cuando las parejas se separan, tienen dolor en su corazón, usualmente. Son raros los casos que dicen, mira, por amor, vamos a separarnos. Y con tranquilidad. Y con tranquilidad. Y en muchas situaciones, inclusive, es la comunicación la que está completamente. Entonces, no se tiene esa posibilidad. No se tiene esa posibilidad. Y lo curioso es que decimos, vamos a separarnos porque es lo mejor para los hijos. Pero se separan y resulta peor. O sea, nos separamos porque no había comunicación y después de la separación fue peor. Y los culpables, los responsables, finalmente van a ser ellos. Entonces, un ejercicio de madurez emocional que es fundamental para poder saber que mi dolor hacia ti, que mi herida hacia ti, que mi conflicto contigo es contigo, no con nuestros hijos. Porque yo no puedo permitir y permear a nuestros hijos con ese dolor. Porque eso es lo que va a hacer daño. Yo puedo estar queriendo orcarte, pero eres el papá de mi hijo, eres la madre de mi hijo. Y escucha, cuando tú le hablas mal a tu hijo de la otra persona que él más ama en el mundo, estás haciendo un daño importante. Entonces, tener mucha claridad de por qué nos estamos separando. Elin, no tengo la menor idea de por qué nos estamos separando. Lo único que tengo es odio y resentimiento. Acudan a una terapia. La terapia de pareja no solamente es para reconciliarnos, que es maravilloso. Personalmente, en la clínica para la familia siempre es nuestra primera apuesta. Pero, en oportunidades, la terapia de pareja es para atravesar este desierto del alma, como lo solemos llamar, y de esta forma poder darle a las parejas insumos para poder asumirlo. Eso como primer punto. Y hay algo que se aprende en las terapias de pareja. No es el otro, soy yo. Tenemos llamada a Juan. Vamos a recibir a Isabel de Belén. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo se encuentran? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno que te comunicaste. Muy bien, gracias. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud para la doctora. Yo me separé hace tres años del papá de mi niña, perdón, no me separé, me divorcié, ya del papá de mi niña hace tres años, cuando ella tenía tres. Yo la he tenido en tratamiento psicológico desde ese momento de la separación. Recientemente a la niña le están haciendo análisis para descartarle que tenga como un trastorno de déficit de la atención o un trastorno negativista desafiante. Y en ese momento pues ella no convive con el papá, no tiene ningún contacto con él, él es un padre ausente y a ella le afecta demasiado, entonces no sé si tenga que ver una cosa con la otra. Muchísimas gracias. A ti, Isabel, por comunicarte con nosotros. Sí, así es. Sí, contundente, o sea, la respuesta es sí, tiene mucho que ver. Los trastornos de la conducta en nuestros chicos están altamente asociados a las dificultades emocionales que ellos pueden estar experimentando. Hay un padre ausente y ahí es donde quiero hacer el énfasis. Una de mis conferencias donde hablamos acerca de este tema precisamente la titulo así, somos pareja hasta hoy, pero somos padres para siempre. Yo no puedo perderme de la vida de mi hijo, no puedo desaparecerme porque esto va a tener unas implicaciones importantes. Entonces, de cara a estas recomendaciones, no solamente es tener claro por qué nos estamos separando, sino cómo vamos a comportarnos después de que esta presencia y esta realidad en la vida de nuestros hijos vaya más allá de nuestra conyugalidad que hoy finaliza, para que ellos puedan pasar lo menos mal posible en este proceso. Muy bien, estuvimos preguntándole a algunos padres que nos hemos encontrado y los pusimos en el apuro de contestarnos esta pregunta. ¿Qué hacer en caso de una posible separación? Esto fue lo que nos respondieron. Pues para mí yo creo que siempre es como decirle la verdad y nunca hablarle mal de la otra persona. Ayudarlos psicológicamente y enseñarlos a que tengan música, que se relajen, porque a los niños hay que enseñarlos a que tengan tranquilidad mental, porque lo que más a niños les estresa es de que tengan incomodidad en la familia. Siempre decir la verdad, explicarles bien a los niños las cosas claras. Hablando con ellos, demostrándoles que así no podamos ser pareja, que ellos vean una buena comunicación entre nosotros dos, que vean que somos y podemos ser amigos y no meterlos a ellos en los problemas de nosotros los adultos. Bueno, estos son algunos testimonios que nos comparten varios padres y vamos entonces con Elizabeth que nos va a presentar una actividad para saber cómo entonces le comunicamos esto a nuestros niños. Sí, les hacía la salvedad de que va a ser diferente si son adultos, si son adolescentes, si son niños. Lo más complejo en oportunidades es hacerlo con los niños más pequeños porque todavía no tienen una capacidad tan desarrollada como los adultos para comprender el entorno. Entonces es supremamente importante que seamos como lo más concretos para eso. Entonces quiero hacer un ejercicio que me permiten pasar por aquí. Marcador y tablero para que tengamos muy presente y aprendamos. Con los niños necesitamos aterrizar las cosas, que sean totalmente tangibles, lo más tangibles que se puedan. Entonces es fundamental una vez hemos hablado que previamente nos hayamos puesto de acuerdo frente a la situación, frente a cuál es el detonante y qué es lo que les vamos a decir, que tratemos de estar en paz, que tratemos de estar en tranquilidad y aterrizarles el concepto. Entonces una estrategia que yo utilizo mucho y que le comparto a los padres para hacerlo es graficarle a los niños la realidad de las familias, ¿cierto? Entonces es explicarles de forma gráfica. Soy pésima dibujando, entonces hagan un acto de fe en estos dibujos. Entonces un día papá se encontró con mamá y se enamoraron y decidieron compartir su vida juntos, ¿cierto? En medio de esa decisión de compartir su vida juntos, tú, hijo, llegaste como una bendición para este matrimonio, para esta relación. Si son varios, pues aquí los ponemos, tus hermanitos, muy bien. Sin embargo, esta relación entre papá y mamá hoy llega a su final. Y podemos explicarles de forma muy concreta, porque tenemos dificultad para convivir, porque tenemos puntos de vista diferentes, porque tenemos formas de ver el mundo diferentes. Y por esta razón hoy tomamos la decisión de terminar nuestra relación como cónyuges. Sin embargo, el amor que nos une a ti, el amor que va del corazón de mamá a ti, del corazón de papá a ti, ese amor no se termina. ¿Qué pretendemos con esto? Explicar que lo que se deshace aquí es nuestra conyugalidad, pero que nuestra relación hacia ti en condición de padres permanecerá para siempre. Y un énfasis fundamental para nuestros hijos es mostrarles el valor incondicional de este amor. Porque uno de los síntomas que más presentan los niños frente a la separación es la culpa. Yo soy el culpable entonces de que ustedes se hayan separado. ¿Y qué puedo yo hacer para que ustedes no se separen y no cargar con esa culpa? Pero es afianzar esto. Nuestro amor por ti es un amor incondicional. Ahora vamos a tener nuevos modelos de familia donde este amor, hagan de cuenta un acto de fe que esto es un corazón, donde este amor abarca a papá y a hijo, donde este amor abarca a mamá y a sus hijos, a pesar de que papá y mamá no compartan más esta conyugalidad. Este pequeño ejercicio nos puede dar muchas herramientas, permiso de cara a bajarlo a lo tangible. Existen cuentos. Hoy en día el Internet nos facilita muchas cosas que nos van a posibilitar mostrarles de forma gráfica a ellos esa realidad. ¿Cuál es el énfasis y qué es lo que es fundamental? Nuestro amor hacia ti no cambia. Este amor es inalterable. Estés en esta casa, estés en otra casa, estés en otro espacio, nuestro corazón siempre está contigo. Muy bien, tenemos otra llamada. Hoy queremos darle esa prioridad a quienes nos llaman, porque seguro este tema ha tocado muchos corazones, muchas familias y muchas situaciones de la realidad que estamos viviendo. Nos llama Margarita Itagüey. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú qué tal? Los felicito por ese programa. Ay, pues Margarita, aquí hacemos lo que podemos y lo hacemos con todo el amor. Sí, solamente iré a preguntarle a la doctora, ¿qué puedo hacer con respecto a ese tema? Lo que pasa es que mi hija está pasando por eso. Están yendo a una terapia de padres separados y yo veo que el papá, o sea, el papá del niño no quiere esa terapia, pues no está de acuerdo con esa terapia. Y yo tampoco, porque es que ella cada que llega a la terapia llega llorando, mamá, me pasó esto, me pasó aquello. Entonces quisiera que me explicaran de qué sirve una terapia para padres separados. Si el padre no acepta, la madre sí, pero el padre no. Muchísimas gracias y los felicito. Gracias a ti, Margarita. Eso se presenta mucho, que más fácil la mujer va a terapia y el hombre no. Usualmente, no solamente en el caso de la separación, usualmente el 80% de las consultantes en psicoterapia son mujeres. Bueno, para Margarita es un poco complejo contestarte de forma puntual tu pregunta, porque no sé qué tipo de terapia sea, ¿cierto? No sé qué tipo de terapia sea porque hoy tenemos una oferta muy grande. Y no son los directos implicados. Y no, exacto. Desde afuera, viendo. Desde afuera, observando. Con su hija y el esposo. Yo te voy a explicar lo que en la clínica para la familia hacemos. Lo que en la clínica para la familia hacemos es primero acompañar a los adultos, a concientizarse de, a concientizarse de esta toma de decisión, a concientizarse de la importancia de desarrollar habilidades de comunicación y después en la terapia familiar incluir a los niños precisamente para ayudarles a desarrollar habilidades. Ahora, otra salvedad muy importante es, ¿va a llorar? Sí. Es que se está fracturando mi familia. Es que se está fraccionando mi sueño. Y es válido, es válido que nuestros niños lloren, es válido que nuestros adolescentes se retraigan, es válido que se entre en un mutismo, en un hermetismo, es válido, es que está tratando de procesar sus emociones. No podemos pretender que esto se acabó y salimos de aquí como si nada hubiese pasado. De allí la importancia, una vez más, de pensarlo mil veces antes de tomar esta decisión. Y si definitivamente ya no hay nada que hacer, pues tenemos que afrontarlo. Y otra cosa supremamente importante es, en estos desiertos del alma, y dicho sea de paso, pues será uno de los temas de mi próximo lanzamiento literario. Genial. En estos desiertos del alma es fundamental saber que la vida duele, que no es fácil. Ninguno de nosotros se casa para separarse, creo que es claro. Pero hay momentos donde esta decisión debe de tomarse. Y lo importante no es en sí misma la situación, sino cómo vamos a acompañar a nuestros hijos a desarrollar la capacidad de hacerle frente y de levantarse por encima de esa situación. Y un punto que no lo puedo dejar en el tintero antes de irme. No olvidemos que nuestros hijos no tienen por qué pagar las consecuencias de nuestras decisiones. Si en su momento no pudimos, no fuimos capaces, nos equivocamos. De hecho, desde antes, porque muchos se equivocaron, fue a la hora de elegir a su pareja. Pero sí, definitivamente, tenemos que decir, no va más. Por favor, cuidemos el corazón de nuestros hijos. Nuestros problemas, nuestras dificultades las vamos a resolver entre nosotros. No los permeemos a ellos de esto. Ahora seguramente hablarán del síndrome de alienación parental que está haciendo tanto daño hoy a nuestros hijos. No, cuida el corazón de tu hijo. Y para cualquier decisión que se venga a partir de ahora, es fundamental que recordemos que la prioridad deben ser ellos. Qué mensaje tan bonito. Lo uno directamente con el video que vimos ahora. O sea, cómo se sienten realmente los hijos. Es que el daño se le está haciendo a ellos, porque ellos todavía no entienden mucho qué está pasando. Así es. Para cerrar entonces la intervención que tenemos hoy con Elizabeth. Elizabeth, ¿qué no hacer entonces? ¿Qué no debemos hacer? O ¿qué sí hacer? Así como un paso a paso para cerrar. Supremamente concreto. No inmiscuirlos a ellos en los problemas que son de nosotros. Si tenemos una desaveniencia, si tenemos una dificultad, lo hablamos nosotros, lo resolvemos nosotros y después compartimos con ellos soluciones. No le hables mal a tu hijo del otro progenitor. No, por favor. Recuerda, es la otra persona en el mundo a la que este niño, esta niña o este joven más ama. No lo hagas. Tercero, sí, sí posibilitemos espacios donde ellos se puedan sentir amados de forma incondicional. Sí posibilitemos realidades donde ellos puedan darse cuenta que a pesar de que ya hay dos casas, donde hay dos espacios, seguimos siendo un corazón unido en esos lazos paternales que no se pueden disolver. Sí, sí posibilitemos el respeto por el desarrollo de nuestros chicos. Entonces, respetemos eso en la medida en la que menos los movamos, en la medida en que menos los desacomodemos a ellos, será mucho mejor. Recordemos que ya están viviendo un duelo frente a la separación de sus padres. No añadamos otros duelos que a veces son innecesarios frente a eso. Y sí, definitivamente, sí, enseñémosles habilidades para la vida, para convertir este dolor y este desierto en una oportunidad. Elizabeth, antes de despedirte y tener la posibilidad de una posible llamada, que está ahí, mejor dicho, estás en el boom, porque todos quieren consultarte y preguntarte a dónde pueden acudir, cuáles son tus redes o los teléfonos donde tú puedas brindar esas asesorías. Claro que sí. Estamos para servirles, Clínica para la Familia, nos encuentran en www.clinicaparalafamilia.com, en redes sociales igualmente Clínica para la Familia y mi perfil personal arroba ps.elizabethguerragómez, tanto en Facebook como en Instagram. Nuestro número telefónico 448-8840 y recuerden que estamos próximos a lanzar Desiertos del Alma, porque el divorcio es uno de los temas del libro. Estamos pendientes entonces de este lanzamiento y para que ustedes, esto que han podido recibir de ella, ustedes ya lo tengan tangible y en sus manos. Nos quedará tiempito para una última llamada. Hágale, hágale. Hágale pues, Lui, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos en línea? ¿Aló? Mariela, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué le quieres preguntar a nuestra invitada? No, yo no le quiero preguntarlo, quiero felicitarlo a los del programa. Ay, muchas gracias, Marielita, de verdad, qué detallazo. Bien, gracias a Dios. Gracias, ¿qué le quieres preguntar a nuestra invitada? No, simplemente a la doctora Elizabeth, quiero felicitarla porque el programa que expuso es súper importantísimo, fue muy explícito, aparte de que fue muy explícito, me parece también que fue de un lenguaje muy sencillo donde todos podemos comprender el mensaje que ella quiere, pues, que hizo llegar a todos los televidentes, todas las personas que estábamos atentas a ese programa tan interesante, tan importantísimo, porque yo soy abuela y estoy pasando por una cosa así con mi nieto. Entonces, obviamente, me agradó, me gustó, los atendí mucho y también agradezco mucho a Telemedellín y a los dos presentadores que están con la doctora Elizabeth. No, Marielita, que tengan un feliz día, que los bendiga. Amén y a ti también, que son esas flores que nos ha echado a todos aquí. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Padres en Apuros y de Telemedellín. Estos mensajes, estas llamadas lo motivan a uno mucho y nos motiva. Entonces, Elizabeth, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A ustedes, con todo el amor y aquí estamos para servirles siempre. Recordemos, nuestros hijos son nuestros mayores y más grandes maestros. Así es. Bueno, y hoy les queremos presentar una historia hermosa, la historia de Emanuel. Aquí se las tengo. Yo soy Henry. Y yo soy Juliana. Nosotros nos conocimos en el año de 2001, tomamos la decisión de casarnos. Yo me empecé como a enfermar. Entonces, al ver que no quedaban embarazos, me pareció súper extraño, pues, como la parte de mi enfermedad. Aparte de eso, ya me empezó a dar enfermedad de Grace. Entonces, era un todo un montón de diagnósticos súper malos. Y aparte de eso, pues, un montón de problemas ginecológicos, que ya me hicieron exámenes y todo, y todo salía, pues, terrible. Mi salud también estaba deteriorada. Yo tenía algunas cirugías relacionadas, pues, con mi parte reproductora. Entonces, todo esto incidía en el tema de la fertilidad. Los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil. Lleva un año en tratamiento y no me podían controlar la parte, pues, endocrinológica. Tampoco psiquiátrica, porque yo lloraba mucho, estaba muy, como muy mal. Estaba tomando pasillas psiquiátricas, estaba tomando en el día más o menos unas 10, 12 pasillas. Ahí fue cuando yo, en ese fin de semana, me enfermé y le dije, amor, vámonos para urgencias, porque me siento muy mal. Llegamos a urgencias y pasadas, pues, la sometieron a exámenes y todo. Y pasadas la medianoche, resulta que nos dieron la noticia. Sí, gracias a Dios, yo sabía que estábamos en embarazo y fue, la verdad, algo sorprendente. Algo sorprendente, fue algo que no lo creíamos, pues, era como un choque de emociones. Fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya. Voy súper feliz a contarle esto, ya estamos en embarazo. Y lo primero que ella me dice es, no, ustedes no pueden estar en embarazo, ustedes tienen que suspender ese embarazo. Recuerda que aquí tenemos el servicio. No, fue un choque impresionante. Nosotros le respondimos inmediatamente, le dijimos, doctora, nosotros hemos esperado durante muchos años, hemos anhelado a este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él. Sí, justamente llevamos en ese tiempo, llevamos 14 años de casados, 16 años de estar juntos, entonces, le dijimos, no, o sea, es el sueño de toda nuestra vida para pararlo, no. Creemos que si Dios lo dio, Él va a sostenerlo. Yo empecé en un momento de mi vida en que todos los especialistas estaban a cargo mío, me pusieron fetólogos, me pusieron de todo, porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así. Y cuando decían, no sabemos, el niño no se está alimentando, el niño va muy, muy pequeño, está muy pequeño, muy delgado, tanto que nosotros pensábamos que había un problema de enanismo. Entonces, ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa. Entonces, me aplicaron los medicamentos, me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene, le está haciendo daño a los medicamentos, tiene taquicardia, no viene bien, entonces tenemos que, de una, hacer cesárea. Entonces, hagan lo que tengan que hacer, pero que sea ya, porque yo quiero que mi bebé nazca bien. Es un niño realmente que es un milagro, nos vino a traer esa alegría, esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso, es un niño muy alegre, es un niño muy feliz, aquí está con nosotros y es la felicidad. Como lo dijo Juliana, si Dios lo mandó, él se los iba a sostener. Un milagro de vida, Manuel, una historia hermosa, después de 12 años llegan ya cuando inclusive habían empezado procesos de adopción. Así es Luis, pues bien, en este tema sobre separación, divorcio, que es un tema álgido, sensible, pues viene también otra parte. Ya con Elizabeth vimos una parte desde la psicología, pero también esto implica una parte jurídica. Por eso tenemos a nuestra invitada, Nora Lucía Ortiz, ella es abogada especialista en Derecho Comercial Procesal y de Familia, tiene estudios de maestría en Familia y Justicia de Género y tiene más de 30 años de experiencia en esto. Nora, bienvenida a Padres en Apuros, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio. Bueno, Nora, una pregunta que surge así inmediatamente, pues ya hablamos de separación, de divorcio, esto ya fue algo inevitable. ¿Para dónde van los niños? ¿Para dónde van nuestros hijos? Los hijos que son de ambos, lo que más corresponde con sus derechos fundamentales es que fueran con ambos. Esto es, en un equilibrio entre los tiempos de compartir de papá y mamá. Ese niño, esa niña o ese adolescente no pidió la separación de sus papás. Entonces, ¿por qué le vamos a cobrar a él el someterlo a una señorfandad por cuenta de la separación o divorcio de nuestros padres? No, la normatividad nos permite hablar de custodia compartida. Ahora que en nuestro lenguaje está tan de moda los temas inclusivos, ¿por qué no trasladar ese lenguaje a los pequeños y permitirle a ellos que gocen, que disfruten de escuchar a papá y a mamá, de oler a papá y a mamá cuando son muy bebecitos, que ese sentido les da tanta tranquilidad emocional, de compartir con ambos en condiciones de equidad para transmitirle a los niños valores de que hay equilibrio entre sus papás, de que a él le importa a ambos. Y no como en el común de los casos, que le entregamos el muchachito a uno de los dos progenitores, comúnmente la mamá, no voy a decir normalmente, porque para mí es tremendamente anormal que vaya con uno solo de los dos, y se queda con tiempos de visita de papá cada 15 días, los fines de semana, lo que matemáticamente nos da, cuatro días al mes papá, 26 días al mes mamá. Para el niño no es adecuado, para el niño merece estar con ambos, y se pueden trabajar, y de hecho lo estamos haciendo, modelos de compartir tiempos, de compartir espacios, bienvenido al teletrabajo, donde los ejecutivos podemos trabajar desde el domicilio, y entonces esas horas trasladárselas en afecto al niño, y dejar de lado esos paradigmas o constructos equivocados, que luego de la separación, lo usual es que el niño viva con uno, o peor, que escoja, le trasladamos a él la carga que nos corresponde a nosotros como adultos. Escoja, ¿con quién quiere? ¿Y con el papá o la mamá? Sí. Y empieza, conmigo, 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 y a ejercer presiones que él no está preparado. Y una carga de lealtad para con quien se va, y de sentirse muy mal para quien abandona. ¿Qué tan bueno, como decía la doctora Elizabeth, sentarse con los chiquitos, hablar con ellos, nos separamos, pero tú no perdiste? Los padres se separan, los hijos no. Entonces tú, mi amor, vas a tener este tiempo con papá, este tiempo con mamá, aquí van a haber estas condiciones muy similares, y nos vamos a poner de acuerdo en el lenguaje, en los premios y castigos, en los tiempos, en los menús alimentarios, en todo lo que a ese ser tan especial para nuestras vidas implica. ¿Cómo es ese proceso entonces? ¿Cuál es el primer paso? ¿Los papás qué deben hacer? ¿A dónde deben recurrir? El primer paso es una decisión muy personal de papá y mamá, de comprometerse con ese hijo, y no entenderlo como un activo más de la sociedad conyugal, y de entender que es un sujeto de derechos, y en ese orden de ideas tiene derechos fundamentales que respetarse. Entonces, bajo ese entendido de conocer interiormente, ¿de qué se trata? Se pueden hacer pactos directos, no hay que ir a la notaría, a la comisaría, al juzgado, a la procuraduría, a la personería cualquiera, no, papá y mamá nos sentamos, redactamos un documento de esos tiempos de compartir, al que le añadimos las obligaciones económicas, el tema de los valores, cómo vamos a manejar esa nueva relación, al cuánto tiempo se la vamos a presentar al chico, o todo ese libro que vamos a escribir de la vida de nuestros hijos, ya no con nosotros en el hogar, sino por separados, eso lo podemos hacer directamente, o acudir a una comisaría de familia que pueda hacer el acta de conciliación. A mí me encanta la procuraduría, porque son profesionales muy capacitados, siento que disponen de un poco más de tiempo para atender estas solicitudes, y ellos manejan de manera deliciosa el tema de la custodia compartida. 268-6030 es la línea con la cual ustedes se pueden comunicar con nosotros, y si tienen alguna pregunta, en el caso jurídico, para nuestra invitada Nora, pues la podemos realizar y también podemos compartir experiencias. La doctora Elizabeth nos hablaba de algo ahorita, que para mí es nuevo ese término, y es sobre la alienación parental. ¿Qué es eso, Nora? Esa es una manera de maltrato emocional. Que consiste en lavar el cerebro de nuestro hijo o hija, para que se sesgue a mi favor y en contra del otro progenitor. Aterricémoslo con un ejemplo. Tu papá nos dejó. Tu papá no nos quiere. Se fue con la otra. Su papá no nos ha dado la cuota, mi amor, vea, tocó lentejitas solitas porque el papá no ha mandado la cuota. Mire cómo estoy de triste, la mamá sufre mucho, o papá sufre mucho, porque la mamá está con otro. Todo ese mensaje que tiende a condicionar la mente del niño para favorecer a uno y sesgarse en contra del otro, es lo que llamamos síndrome de alienación parental, que no es otra cosa que una manera de violencia. Una forma de maltrato. De maltrato contra los niños, y que es sancionado inclusive hasta con la pérdida de la patria potestad. Y muchas veces no tiene que ver con los padres, sino con familiares que empiezan a hablarle a los hijos mal del uno o del otro. Claro, es de mucha usanza que los familiares toman partido de la discusión, la suegra opina, el cuñado, el mejor amigo, y en medio están los niños, y estamos afectando a los niños. Nora, ¿se puede alguien separar si la otra persona está rehace y no está de acuerdo? Sea porque quiera reconciliarse o sea porque quiero hacerle la vida imposible y no firmo. ¿Alguien se puede separar si la otra persona no está de acuerdo? En principio te respondo con un sí. Se tiene que dar una de las nueve causales que nos trae nuestro código civil, empezando por las relaciones sexuales extramatrimoniales, esto es lo que llamamos infidelidad, todas las conductas derivadas de adicciones, marihuanita, traguito, etcétera, y compañía. Comportamientos atroces, entre otras circunstancias, y en el octavo lugar nos dejan el común acuerdo. ¿Qué ocurre cuando esto no se da? Está la causal novena que dice cuando la separación de las partes haya perdurado por más de dos años. Significa que yo varón o tu mujer pueden demandar cuando ha pasado este lapso. Dejo claro que la corte está revisando estas causales porque ya es momento de pensar en el desamor y ya es momento de pensar en yo culpable de mandar el divorcio para zafarme de esta atadura pero asumir las consecuencias de mi culpa. Entonces se están revisando por vía de jurisprudencia, pero en este momento son nueve las causales del divorcio, siendo la última el mutuo acuerdo o si no el paso del tiempo de separación definitiva. Si hubo piquito ayer y llevábamos tres años, el reloj empezó a contar de nuevo. Tenemos una llamada. Victoria, hola, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muy bien, muchísimas gracias, Vicky. Me alegra mucho. Mira, yo tengo una pregunta para la doctora. Claro. Adelante. Bueno, me inquieto es lo siguiente. Yo tengo una niña de 13 años. Pues yo soy casada, pero tengo esa niña con otra persona, ¿cierto? Esa persona nunca ha compartido el tiempo que requiere la niña con la doctora, pues lo está diciendo, que veras una custodia compartida y además no estoy de acuerdo con la cuota alimentaria que le da a la niña. Entonces, en este caso yo puedo asistir a la procuraduría o de pronto la doctora que me puede recomendar. Vicky, puedes asistir a la procuraduría y pedir que se revisen las condiciones de custodia, de régimen de visita y de cuota alimentaria. Para eso vas bien documentada, has hecho un análisis bien juicioso de lo que son los gastos individuales de tu hija. Piensas, lo desglosas con muchísima conciencia y le presentas a la procuraduría cómo ha modificado, cómo se han incrementado esas necesidades de tu hija para pedir que se aumente la cuota de manutención. Y lo propio, hacerle ver en la audiencia que deben mejorar la calidad de los contactos con la niña máximo que está en esa etapa de la adolescencia, donde se está manejando esa opción de género. Y qué tal que nos olvidemos de la figura masculina porque papá me olvidó a mí. Que las elecciones no sean fruto de la decisión, sino porque nos tocó. Entonces, es muy importante tu mamá que trabajes por tu hija, que parezcas cantaletosa. O sea, ya nos llaman así, ya qué vamos a hacer. Continuemos con esa dinámica. Eso es un apellido que tenemos. Sí, 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 sí. Pero vale la pena. Nos vamos a ir a un corte institucional, pero para que sigamos en este momento y enseguida nos toques el tema de manutención y de esos padres ausentes o madres ausentes, cómo funciona entonces en esas situaciones. Ya regresamos. Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. William Penn Brindémosle a nuestros hijos más emociones y menos preocupaciones. Por eso es que en temas de separación, pues ahí nosotros nos podemos quedar córticos porque lo único que le podemos brindar es más y más preocupaciones. Así es, Juanpa. Terminamos con un tema que a mí me causa mucha inquietud, que es la manutención. ¿Qué se entiende por ese término? La manutención o alimentos es todo aquello que requiere un niño, niña o adolescente para su óptimo desarrollo físico, psicológico, moral y espiritual. ¿Qué comprende? La alimentación como tal, una alimentación de acuerdo con la capacidad de sus progenitores, de acuerdo con su estatus, y ahí en la alimentación metemos la loncherita, incluye la vivienda, cuánto pagamos de renta, lo dividimos entre las personas que viven en ese inmueble y esa es la porción que le corresponde al niño, servicios públicos, internet, administración, eso compone vivienda. El niño también tiene derecho al vestido, comúnmente hablamos de siquiera cuatro estrencitos al año, y eso lo ponemos bien completico, con pijama, guillos, todo, todo de pieza a cabeza, pues para el niño, niña o adolescente. Incluye la ropita de cama. El niño, niña o adolescente, tiene también derecho a la recreación, y en la recreación tenemos el componente de traslado de un lugar a otro, y la alimentación o refrigerio que recibe el niño en ese lugar. Estamos hablando también de la salud. Están cubiertos por el sistema de seguridad social, pero recordemos que debe haber un botiquín en casa, que hay un sistema general de vacunaciones, todo eso comprende y se aterriza en cifras. Tenemos vivienda, recreación, educación, salud, esos son los ítems que compone la cuota alimentaria para los niños, o sea, la idea es darle un nivel óptimo de desarrollo de todas sus potencialidades al niño. ¿Y quién da esa cuota? ¿Quién debe encargarse, el papá? Los padres. ¿Los dos? Claro, la norma dice, corresponde de consumo, igualitos, a papá y a mamá, velar por la manutención y crianza de los hijos. ¿En qué proporción? Sería la siguiente pregunta. El que tiene más, gana más, aporta más. Entonces ya haremos el ejercicio matemático de tu papá cuánto ganas, tu mamá cuánto ganas, para distribuir el aporte. Ahora, tu papá tienes otros siete hijos por allá guardaditos, entonces estos siete tienen derecho a la igualdad entre hermanos y la misma cuota que se le da al de 17 años, todos siendo menores, se le da al de dos meses de nacido, porque hablamos de un principio de igualdad entre los hijos. Muy bien. Un tema también de responsabilidad, que no es solamente tenerlos. Claro, y hay que tenerlo entonces muy en cuenta. Y si hablamos ya de la separación de bienes, ¿eso cómo se negocia, eso cómo se desarrolla, eso cómo se puede dar? Sería lo primero, validar qué ingresa a la sociedad conyugal, a esa empresa que tú y yo formamos por el hecho de la unión, si es unión marital de hecho, o del matrimonio, qué ingresa. Y dice la norma que ahí entra todo lo que adquiramos en vigencia del matrimonio, bienes y deudas. Entonces, al momento de la liquidación, rápidamente podemos decir que se hace un ejercicio matemático, sumamos bienes, le restamos deudas y dividimos entre dos en porciones iguales. Independientemente de que tu mujer hayas aportado más para la adquisición de ese bien, porque se presume la igualdad, que los bienes sociales son en igualdad de condiciones para cada uno. Sin embargo, existen otros aspectos legales, como lo que llamamos reconfensas, por los bienes que tú adquiriste antes del matrimonio, que ya los habías adquirido, conseguido, pero el título te llegó ya casado, o ganancias obtenidas vía donación o sucesiones que no entran a la sociedad conyugal. Es un aspecto muy delicado, pero partamos del derecho a la igualdad que tienen marido y mujer en la distribución de esos gananciales. Muy bien, Nora. Y para ir ya cerrando con este programa, con este tema, ¿cuáles son los deberes como padres frente al divorcio, a esta separación que legalmente debemos tener con nuestros hijos? Cosas a tener en cuenta. Cosas a tener en cuenta, no alienar a los hijos, no cobrarle a los hijos la infidelidad de uno u otro, ellos no son los responsables, velar por ellos, entender que los niños sienten y que son sujetos de derechos, y en ese orden de ideas, son primero que nuestras propias apetencias, hay que dejar de lado nuestros gustos personales para que ellos tengan calidad de vida, y esa calidad implica tiempo y esfuerzo económico, tiempo presencial, que eduque, que forme, independientemente de la separación, si pensamos en la custodia compartida, los niños van a tener un equilibrio en su crecimiento, y van a tener la certeza de que cuentan con ambos, y van a tener un futuro emocional mucho más sano. Mamás y papás presentes, Juan. Así es, yo quiero enviar un mensaje a los padres que decidieron formar su hogar bajo una bendición espiritual, y es que dice que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, así que muy, muy, muy certeros con nuestras decisiones, porque toda decisión que tomemos trae consecuencias, y esas consecuencias, si involucran a otros que son afectados, arrastrados, producto de nuestras malas decisiones, pues es más doloroso, más delicado, y más complicado. Qué bonito mensaje, Juan. Muchas gracias a nuestra invitada, yo creo que una información, a pesar del tiempo, muy clara. Sí, total, y de mucha ayuda, así que si queremos tener más información, Nora, donde nos podemos comunicar, recordamos entonces la página de la clínica, y tus redes. Claro que sí, en la página de la clínica para la familia, o estoy en Instagram, en arroba, Nora Ortiz 7969, y en el Facebook como Nora Lucía Ortiz Abogás. Y www.clinicadelafamilia.com Bueno, si no se alcanzaron a ver el programa de hoy, recuerden que al día siguiente, tenemos la repetición a las 8 de la mañana, y mañana vamos a tratar un tema muy importante, la lactancia materna. Un tema que tiene muchos mitos, muchas verdades, muchas experiencias, y seguro va a ser un programa muy interesante, donde aprenderemos ejercicios, resolveremos dudas, y sobre todo, compartiremos experiencias. Nora, nuevamente, muchísimas gracias, y a ustedes televidentes, por estar con nosotros, por hacernos compañía, por hacernos llamada, y sobre todo, por escribirnos a padresenapurus, arroba, telemedellín.tv. Nos vemos. Chao. 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 Chao.